En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas con besos en tu cara, recorrer contigo el mundo En esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte de cruzarme en tu camino, en un mal momento Pero ya no llores, y por favor, quita esta carita Si en esta vida no se pudo, y en la otra vida Dame una cita